La verdad es que el pensamiento matemático es muy relevante porque es un predictor considerable del éxito profesional y vital de las personas, más en un contexto, en una sociedad digital como la que estamos viviendo en estos momentos. Si las personas saben razonar, detectar patrones, identificar riesgos, aplicar diferentes estrategias de resolución de problemas, reconocer argumentos falsos y considerar el impacto de sus decisiones, tendremos en general sociedades más saludables, más felices y más justas, ¿no? ¿De qué estoy hablando cuando hablo de pensamiento matemático? Bueno, fundamentalmente, y como estábamos comentando, es primero entrenarme en la resolución de los problemas, sobre todo. ¿Y cómo resuelvo un problema? ¿Cómo me enseñan las matemáticas a resolver los problemas de la vida? Pues primero, fíjate, dame cuenta de la información que tengo y de la información que es precisa o que necesito de forma precisa para resolver el problema. Ahí ya te está activando tu capacidad para fijarte en la información que precisas, en la información que es relevante. Luego, me ayuda a conectar esa información, a operar con toda esa información y a buscar una solución que sea realmente eficaz. Realmente, las matemáticas me están enseñando a esto. Si yo tengo un pensamiento, si yo desarrollo mi pensamiento lógico-matemático, no solamente me está capacitando para hacer cálculos, para aplicar esos cálculos en múltiples campos, me está ayudando a entrenar mi capacidad para discernir y para aplicar ese discernimiento y llegar a soluciones eficientes. Y esto es muy relevante en la sociedad actual, en una sociedad globalizada. A ver, en primer lugar, destacaría y destacan los informes que desde muy pequeños, los niños, las niñas, ya se van autoetiquetando. No soy buena, no soy buena para las matemáticas. A estas etiquetas también contribuimos muchas veces los docentes. Pero hay esta barrera ya psicológica de yo no sirvo para esto, no tengo habilidad innata. Entonces, la primera estrategia para romper con estos muros de aprendizaje de las matemáticas es generar confianza. ¿Y cómo se genera confianza ante las matemáticas? Pues posibilitándole al alumno, a la alumna, que experimente el éxito paso a paso. Es como una dinámica de videojuego. Si tú primero afrontas un reto, tienes ganas de seguir jugando. Pues las matemáticas puede ser esto. Si nosotros planteamos un proceso de enseñanza-aprendizaje en la que vamos planteando pequeños retos, pequeños pasos al alumno y eso le permite experimentar el éxito de forma continua en una misma sesión lectiva, ya estamos generando confianza y motivación. Luego también existe, hay una barrera casi estructural que tiene que ver con las competencias, con las habilidades de los propios maestros y maestras en primaria para impartir matemáticas. Ocurre, de hecho, cuando hemos hecho talleres con docentes, nos han confesado que ellos mismos como estudiantes habían vivido de forma tortuosa las matemáticas y a veces no hay una comprensión profunda de las matemáticas por parte de los docentes. Por eso es muy importante que haya programas de educación matemáticas bien diseñados para que sean una hoja de ruta que posibilite a estos maestros y maestras de primaria impartir, hacer un proceso de descubrimiento guiado al alumno y que le permita comprender en profundidad, pero también disfrutar con las matemáticas. Jamás nació con una misión muy clara que se orienta claramente a que todo el alumnado, e independientemente de su condición de género, de nivel socioeconómico, pueda comprender y disfrutar de las matemáticas. El proceso del desarrollo del pensamiento matemático, tal como lo estipula Jamás, plantea un proceso de descubrimiento guiado del alumnado orientado a la comprensión profunda y conectando conceptos y procedimientos. Es un planteamiento que sigue el enfoque de aprendizaje para el dominio que implica el logro de una fluidez en el procedimiento y una comprensión conceptual en su conjunto. Porque en el ámbito matemático, como decía anteriormente, los conceptos y los procedimientos están interconectados, se apoyan uno en el otro. El diseño de la lección en Jamás identifica y focaliza en aquellos conceptos y procedimientos matemáticos que se van a enseñar, sobre todo haciendo hincapié en aquellos puntos clave, estos puntos difíciles y también marcando un viaje de aprendizaje que está meticulosamente diseñado, secuenciado, respetando la lógica de la propia disciplina, pero también propiciando que el alumno en cada momento experimente el éxito. En una clase de Jamás no hay, digamos, momentos estancos. Es todo un proceso muy interactivo en el que hay breve instrucción, mucha práctica y sobre todo reflexión sobre la práctica que hemos hecho. El maestro tiene que dar feedback continuo y en ese feedback el maestro, la maestra puede ver en cada momento si puede continuar o tiene que pararse, reforzar algún concepto o procedimiento. Tenemos que abrir un combate pacífico contra esta creencia de la habilidad innata. No hay personas de números y personas de letras. Toda persona puede aprender y disfrutar de las matemáticas y esto nos lo tenemos que creer y tenemos que creer en nuestro alumnado y en su capacidad de aprender matemáticas. Y esta creencia la tenemos que apoyar con un buen modelo, con un buen programa de educación matemática. Gracias. 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 Gracias.